Marbe de Princes la número 9 señalando la ruta en el segundo lugar corre Sofía Caoba en 23 segundos exactos los primeros 400 metros Gran Cali corre en el tercero en el cuarto anda la yegua Nati Alejandra está dominando Marbe de Princes desde el fondo mejora la yegua Top Rain cuando se acercan ya a la última curva dominando la carrera la yegua Marbe de Princes Sofía Caoba ataca desde el segundo y Top Rain mejora desde el fondo cuando entran en la recta final dominando la carrera Marbe de Princes con Santiago González por fuera avanza Emisael Jaramillo con Sofía Caoba final de campeones Santiago por dentro con la yegua Marbe de Princes y Jaramillo por fuera con la yegua Sofía Caoba Top Rain mejora para el tercero Marbe de Princes dominando a Sofía Caoba insiste por la parte externa Sofía Caoba viene pasando a dominar la cuarta válida para el 5 y 6 adelante Sofía Caoba ganó Sofía Caoba con Jaramillo en el segundo Marbe de Princes tercera Top Rain cuarta de Challenger quinta Pristine luego está entrando Nati Alejandra después Lady Carmita Gran Cali en el último lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!